Y en otro ámbito de la desinformación, te cuento, Fide, que hay un artista que tiene más de 153 millones de views en YouTube. De views, de visitas en el YouTube. Yo sé de quién se trata. Su nombre es... Juan Magán. Juan Magán. Nosotros le hemos decidido hacer una parodia. Seguramente tendremos una visita. Pero ahí está el mensaje a la madre, a todas las madres ecuatorianas. Si él es Juan... Magán. Magán. Nosotros tenemos a Juan Guamán. Mami es tan guapa, es tan bonita, con sus arrugas en la carita. Me cree pilas, cree que soy norio, aunque me quede a su pletorio inteligente. A Dios suplico, que sea eterna como el tico tico. Ella es valiente, qué orgullo tenerte. Para besarte delante de la gente, y no cuando ya esté fría tu frente. Ay, mamá, mamá. Si no te tuviera, yo sería un fatal. Y a mi mujer nunca voy a confesar. Que no hace la sopa como la de mamá. Y vuelvo y... Ay, mamá, mamá. Cuando estoy enfermo, como te extraño, mamá. El caldo de pollo ese que tú me das. Curabas con besos cuando me hacía... Ay, ay, ay. ¡Qué linda! Carajo, ya entra a la casa. Que esto no es un hotel. Con estos vagos de la esquina, no quiero volverte a ver. Apura, entra a la ropa, amigo. Que no ves que ya va a llover. Cuántos niños quisieran esta crema de brócoli comer. El nene de mi corazón, aunque grande digas que estés. Siempre serás mi bebé. Ay, 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 ay. Tú me vuelves loca, un día no me han de encontrar. Canas verdes me vas a sacar. Eres igualito a tu papá. Tú tienes la magia, la sabiduría. Que soy muy guapo, siempre me decías. Y cualquier cosa siempre perdonabas. Como cuando me encontraste en tu cuarto con mi pelada. Ay, mamá, mamá. Si no te tuviera, yo sería un fatal. Todos los consejos que siempre tú me das. Es amor eterno, el amor de mamá.